Ramos Méndez y su distinguida esposa, la señora Rosalina Vargas Velasco, que hoy cumple sus 61 años de vida. Pedimos un fuerte aplauso para la jueces del día de hoy, 15 de junio del 2024. Cumple sus 61 años de vida. Ahí están los aplausos. Pues como un pequeño programa de parte de los familiares, tenemos las tradicionales mañanitas para la señora Rosalina Vargas Velasco. Pedimos de favor a la banda municipal si nos pueden deleitar. La señora Rosalina Vargas Velasco La señora Rosalina Vargas Velasco La señora Rosalina Vargas Velasco Bueno, ahí están los aplausos. Muchísimas gracias a todos los invitados que nos honran con su presencia en este bonito domicilio. Mencionamos que hoy ahí nos acompaña también el señor Jeremías Vargas Velasco, hermano de la señora Rosalina Vargas, también que la acompaña en la mesa de honor. Que se escuchen los aplausos ahí para que pueda pedir un deseo y pueda apagar las velitas ahí del pastel para que nos auxilien ahí sus nietos, sus hijos, sus hijas, verán quienes la acompañan en este bonito día. Vamos a pedirle ahí a los nietos, a las nietos a ver para que puedan tomarle ahí la foto del recuerdo ahí con las velitas prendidas y puedan tener un bonito recuerdo de su abuelita, la señora Rosalina Vargas Velasco. Ahí están los aplausos y una diana también, pedimos a la banda, una diana. Ahí están otra vez los aplausos ahí, aunque la velita no se quiere apagar, parece que no pidió la festejada un deseo para que se pueda apagar la velita. Como tradicionalmente, pues como siguiente número tenemos la mordida del pastel, a la de una. A ver todos, todos a contarnos, están los nietos, están los nietos, los hijos, las hijas, verán los familiares. A ver, vamos a contar todos, a ver, a la de una, a la de dos, y a la de tres. Ahí está la mordida del pastel, ahí está la mordida, ahí están los aplausos y otra diana más, y no es mucha molestia ahí a la banda municipal. Aquí está la mordida del pastel, ahí está la mordida del pastel. y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.